El equipo que ya les había ganado una primera vez, ¿qué se sintió haberle ganado en esta oportunidad? Como ya te había dicho antes, nos ganaron el primer juego, fue por errores. Ese equipo no tiene chance. ¿Cuál fue la clave, Joel? Yo trabajé sobre todo más con la recta, porque a mí yo no tengo una buena curva, pura recta. ¿Ese equipo tenías tres en base, te sacaron, llegaron algunas carreras? Bueno, yo confié en mi equipo. Yo sabía que íbamos a hacerlo sábado. ¿Qué pasó ahí, Joel, cuando Lenín buscó algún problema, Chirinos también se metió por ahí? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, que yo agarro la bola y Héctor Chirinos agarra y dice una grosería. Y Lenicito se echó y nos tiró el casco. Señor Sampa. ¿La reacción del manager de Caciquemara? ¿Qué te parece? Muy mala. Esto no se puede hacer, esto es pequeña liga. Esto no es ninguna caimanera ni softball. Esto es pequeña liga. De ganar mañana, Joel. Ey, tú sabes. Gerardo, cerraste el partido con algún tipo de presión, por los momentos que pasaron, pero háblame de ese momento, ¿no? Bueno, sí, tuve un poco de presión en el instante. La gente de afuera se puso, bueno, fue la presión de la gente, pero al final resolví el problema, el caso. Comenzaste en primera. ¿Qué tan difícil o qué tan diferente se ve desde primera al montículo? Más presión. Más presión desde el montículo. En primera no es tanto porque tenemos que cuidar los corredores, pero en el montículo sí, más presión. ¿Cómo se trabaja un equipo como Caciquemara? Difícil, tiene buenos bateadores. Sí, es un gran equipo. Leidemos un gran equipo. Tiene grandes bateadores como Angel Campos, Denín Rodríguez, pero son grandes equipos, lo felicito. Háblame de ese momento que quizás no hubiesen querido vivir mucho, ¿no, Gerardo? ¿Qué pasó allí, no? ¿Cómo te resumes lo que fue la actuación del manager de Caciquemara? Bueno, no me gustó demasiado la reacción de Denín Rodríguez con el on-pire, porque en realidad eso no se debería hacer en este campeonato que es la final. Y tampoco me gustó con la reacción del hijo, que fue que tiró la segunda a golpear a mi amigo. En realidad no debería hacer eso, ¿no? En cada campeonato que es la final. Ni de mañana, porque mañana tendremos el campeonato final y tenemos que hacer todo lo posible para ganar. Preparados para mañana, Gerardo, ¿cuál crees que puede ser la clave? Ya pegaron hoy, que era lo importante, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la clave? Nuestro pitcher, Puche, Elias Puche. Que mañana, que fue el primer pitcher que le tiró a Guayana y hizo un excelente pitcher. Ya empezando en Costa Rica, Gerardo. Sí, ya empezando en Costa Rica, exactamente. Ahora, Luis, háblame tú cuál fue la clave de este partido. Bueno, la clave de este partido fue yo, el Pozo. Un pitcher muy duro que tiene control. Prácticamente no tenemos pitcher, pero se ofreció a pichar y ahí hizo el trabajo como lo tenía que hacer. Muy emotivo siempre, Luis, brincando, gritando. Sí, feliz, porque ya tenemos un pie en Costa Rica y es la primera vez que va a poder viajar, porque desde infantil a infantil siempre vamos a la final y los eliminan. Y gracias a ellos este año, pues ya vamos a poder viajar. Tenemos un pie en Costa Rica. El momento que se presentó esta pelea, ¿no? Entre el árbitro y Lenín Rodríguez. ¿Cómo ves eso tú en pequeñas ligas? ¿Qué te parece eso? Bueno, yo veo una conducta muy antideportiva, porque eso no se hace. Los árbitros toman las decisiones y son los que mandan dentro del terreno. Y él tenía que respetar y eso se ve muy feo, porque había muchos niños allá afuera y viendo eso, muy buen ejemplo para ellos, pues. ¿Cuál crees que puede ser la clave mañana? Es un partido ya decisivo, Luis. Bueno, Elias Puche. Pichar abridor, va fijo, confiamos en él. Y bueno, a dar todo igual mañana, hay que confiarse.